Hola, ¿qué tal amigos? Espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión? Y como pudieron ver en el título del vídeo, les voy a mostrar un estimado de cuánto dinero puede estar generando este canal que me recomendaron, que se llama Americando. Y bueno, muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones. Recuerden que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos canales y youtubers que me estén recomendando. Y en esta ocasión es el turno de este canal, los quiero invitar si no los conocen, que vayan, que vean su interesante contenido y si así lo desean, que se suscriban. Yo por mi parte me voy a suscribir a este interesante canal y bueno, vamos a iniciar con el análisis. Recuerden que para poder conocer cuánto dinero puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis previo del mismo, es decir, conocer cuánto tiempo tienen subiendo videos, cuáles son sus videos más populares y así mismo conocer qué tan activo y qué tipos de videos se está subiendo y con base en toda la información. Al final del video vamos a realizar un cálculo para conocer un estimado de cuánto dinero pueden estar generando al mes, aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación. Vamos a iniciar conociendo cuánto tiempo tienen subiendo contenido a su canal. Y su primer video lo subieron hace 3 años y al día de hoy tiene más de 141,000 visualizaciones. El segundo con más de 74,000 hace 3 años, el tercero con más de 130,000. Y su cuarto video que subieron también hace 3 años con más de 402,000 visualizaciones. Como pueden ver, tienen en promedio 3 años subiendo contenido a su canal. Ahora vamos a ver qué tan activos se encuentran al día de hoy. Y como pueden ver, su video más reciente lo acaban de subir apenas hace un día y ya tiene más de 99,000 reproducciones. El segundo video más reciente hace 4 días con más de 105,000. El tercero con más de 80,000 hace 8 días. Y su cuarto video más reciente hace 11 días con más de 228,000 visualizaciones. Como pueden ver, es un canal bastante activo en 3 semanas. Han subido más de 8 videos, lo cual quiere decir que se encuentra bastante activo. Ahora vamos a conocer cuáles son sus videos más populares. Su video más popular tiene un año que lo subieron y al día de hoy tiene más de un millón de reproducciones. El segundo más popular hace 6 meses con más de 794,000. El tercero con más de 766,000 hace un año y su cuarto video más popular hace 2 meses con más de 665,000 visualizaciones. Como pueden ver, es un canal bastante exitoso y bastante popular. Ahora vamos a ver si están subiendo videos cortos a su canal. Y como pueden ver, también están subiendo videos cortos. Por ejemplo, el más reciente tiene más de 8,400 reproducciones. El segundo con más de 5,800. El tercero con más de 8,000. El cuarto con más de 10,000. Y su quinto video corto más reciente con más de 7,000 visualizaciones. Ahora vamos a conocer si están subiendo o transmitiendo videos en directo. Y como pueden ver, también están transmitiendo videos en directo. Por ejemplo, el más reciente tiene 4 semanas y más de 23,000 reproducciones. El segundo con más de 35,000. El cuarto con más de 31,000. Y su cuarto video en directo más reciente hace 2 meses con más de 68,000 visualizaciones. Es decir, es un canal bastante activo. Ahora vamos a ver qué información nos tiene el portal de Social Blade con relación a este interesante canal. Recuerden que este portal nos muestra un resumen general de todos los canales. Por ejemplo, nos dice que ellos al día de hoy tienen en total 416 videos disponibles, 215,000 suscriptores, más de 47.3 millones de reproducciones en total que el canal se creó en España que es de tipo viajes y que se creó el 17 de octubre del 2018 que se encuentran en el ranking 1077 en España. Y acá en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores en meses anteriores. Y como pueden ver, y como todo canal han tenido altas y bajas, sin embargo, en los últimos 30 días se han incrementado el número de reproducciones en un 14.3% más versus el mes anterior. Y en este mismo periodo se han suscrito al canal 8,000 personas. Y de este lado podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones en meses anteriores. Y también como pueden ver, y como todo canal también han tenido altas y bajas, sin embargo, en los últimos 30 días se han reducido el número de reproducciones en un 2.8% más. Sin embargo, en este mismo periodo superan los 1.7 millones de visualizaciones. Vamos a proceder a realizar el cálculo para conocer un estimado de cuánto dinero puede estar generando este canal. Para ello vamos a tomar como dato base este último valor, es decir, el número total de millones de reproducciones mensuales. Ya que es así como YouTube nos paga, este dato lo vamos a dividir primeramente entre 1,000. Porque recuerden que es así como se nos paga el CPM, es decir, el CPM se nos paga por cada 1,000 visualizaciones monetizadas. Es por ello que lo vamos a dividir entre 1,000 y nos da un total de 1,733. Este dato lo vamos a dividir nuevamente, pero entre 2 tomando en consideración que de los más de 1.7 millones de reproducciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas, es por ello que lo vamos a dividir entre 2 y nos da un total de 866. Este dato lo vamos a multiplicar por el CPM y recuerden que el CPM es lo que YouTube nos paga a todas aquellas personas que nos dedicamos a crear contenido para YouTube y el CPM va a depender de varios factores, principalmente en dónde se haya creado el canal, en dónde estén viendo los videos, el tipo de contenido y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes tomando en consideración todos los puntos anteriores y si obtiene el CPM de los videos y del canal, en esta ocasión les voy a mostrar el CPM de algunos de mis videos, ya que hay muchas personas, inclusive los mismos youtubers, dicen que los cálculos que yo les muestro en todos y cada uno de mis videos dicen que son mentira, entonces en esta ocasión les voy a mostrar cuánto yo estoy generando con algunos de mis videos, les comento que yo en mi canal tengo más de 2,600 videos y todos y cada uno de ellos están monetizados y también todos y cada uno de ellos posee un CPM diferente, por ejemplo este video me está generando 8.39 dólares por cada mil visualizaciones, este 8.67, este 8.98, este 9.74 dólares por cada mil, este 9.77 y por si fuera poco este video me está generando 12.77 dólares por cada mil visualizaciones, es decir, mi canal posee un CPM promedio entre los 8 y 12 dólares por cada mil visualizaciones, sin embargo en esta ocasión no lo voy a multiplicar por un CPM igual al de mi canal, ya que mi canal habla del nicho del dinero, sin embargo en esta ocasión solamente lo vamos a multiplicar por un CPM promedio de 4.5 dólares por cada mil visualizaciones y nos da un total de 3.899 dólares, lo que según mis cálculos podría estar generando este canal al mes por tener más de 1.7 millones de visualizaciones en los últimos 30 días y como pueden ver el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones, aquí nos dice el mismo portal que lo mínimo que puede generar este canal al mes serían 433 dólares como mínimo y como máximo podrían generar hasta 6.900 dólares y como pueden ver el resultado del cálculo cumple con las dos condiciones, es decir, se encuentra dentro de un rango válido y creíble, lo vamos a convertir primeramente a pesos mexicanos, pero antes les quiero mostrar cuánto yo estoy generando en mi canal, cuánto gana mi youtuber favorito, aquí como pueden apreciar mi canal es un canal muy pequeño, tengo menos de 100 mil suscriptores, a mí lo que me ayuda es que al día de hoy tengo más de 2.600 vídeos y todos y cada uno de ellos están monetizados y como pueden ver tienen muy pocas visualizaciones, sin embargo al ser más de 2.600 vídeos les voy a mostrar a continuación cuánto me está generando este canal, por ejemplo solamente en los últimos 28 días me ha generado 1.384 dólares con más de medio millón de visualizaciones y por si fuera poco les voy a mostrar cuánto generé en el pasado mes de septiembre del primero al 30 de septiembre con más de 751 mil visualizaciones, mi canal me generó más de 2.092 dólares, esto se los muestro y se los comparto mis queridos amigos para que vean que crear contenido para youtube es un negocio bastante rentable, ahora sí dicho lo anterior vamos a convertir este valor a pesos mexicanos porque recuerden que yo me encuentro en méxico y también muchas personas que me ven se encuentran en méxico 3.899 dólares al día de hoy al tipo de cambio que se encuentra en 1714 serían alrededor de 66.863 pesos mexicanos lo que según mis cálculos podría estar generando este canal al mes por tener más de 1.7 millones de visualizaciones solamente en los últimos 30 días, espero que les haya gustado el análisis pero sobre todo que me haya dado a entender el por qué tal vez este canal pueda estar generando esta cantidad al mes ya sea bien en dólares o bien en pesos mexicanos por tener más de 1.7 millones de reproducciones en los últimos 30 días, si les gustó el vídeo los invito a que consideren que se suscriban a mi canal, que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación. Muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo.